Estudio bíblico. Estamos en los profetas menores y bueno, estamos contentos de poder seguir adelante con este estudio online que hemos empezado ya hace varias semanas y que Dios nos permite continuar el día de hoy. Bueno, y les saludamos entonces desde aquí, desde Lima, Perú. Es siempre una alegría, una alegría tener con nosotros y puedas también apoyarnos compartiendo esta señal, ¿sí? En ahí en el Facebook, en los grupos que tenemos, en el perfil, invitando a otros de repente también a participar con nosotros, ¿no? De este estudio tremendo de la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, entonces recuerden que estamos en el profeta Oseas, así que vamos abriendo nuestras Biblias en el profeta Oseas para continuar adelante, ¿sí? Para proseguir juntos en esta meta de la comprensión de las Escrituras. Todos tenemos la sabiduría de Dios para comprender la palabra del Señor, ¿sí? Así que estamos ahí invitando ya a nuestros amigos, familiares y contactos para poder edificar nuestras vidas a luz de la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos una variación de programas en nuestro canal, en argumentos bíblicos en YouTube y la fanpage Pastor Jonatán en Facebook. Así que les invitamos también a participar para que puedan edificar sus vidas y también tener los recursos que estamos siempre compartiendo, recursos gratuitos para aprender y también para ser usados en el ministerio, ¿sí? Muy bien, gracias hermanos a los que se van sumando ahí a la transmisión, que Dios me los bendiga grandemente. Entonces ahí con nuestras Biblias en el libro del profeta Oseas, ¿no? El profeta Oseas. Lo que hemos visto hasta ahorita, vamos a contemplar algunos detalles. El profeta Oseas. El nombre Oseas recuerda salvación. Hemos visto algunos aspectos de el profeta y su libro, ¿no? Hemos visto que Amós y Jonás son contemporáneos de Oseas en Israel y también Isaías y Miquedas lo son para con el reino del sur, reino de Judá. Algunas perspectivas generales sobre el libro que hemos analizado también el día de ayer es que es un libro que se escribe principalmente al norte, al reino del norte, que es Israel, y presenta a Dios como el amante divino, ¿no? Va a ver siempre la persona de Dios amando a su pueblo a pesar de el estado de su pueblo, a pesar de su condición. Israel rompe el pacto de Dios deliberadamente, ¿no? Y esto por supuesto daña el corazón de Dios porque Dios los ama a pesar de eso. Y bueno, Dios va a hacer algo especial aquí. El matrimonio de Oseas sería un cuadro, un símbolo de esta relación, de este amor de parte de Dios, ¿sí? Entonces el matrimonio de Oseas es una representación de Dios y su pueblo, Dios amando a su pueblo a pesar de esa condición en la que ellos se encuentran. Luego encontramos entonces que el mensaje del profeta Oseas es un mensaje de perdón y de restauración, que después en la parte aplicativa vamos a estar viendo que tiene que ver mucho con nosotros, ¿no? ¿Quién de nosotros no tiene conflictos, conflictos interpersonales? ¿Quién de nosotros no tiene personas que nos han ofendido o hemos ofendido también nosotros? Problemas entonces ahí de persona a persona, ¿no? En la que requerimos siempre este detalle del perdón y de la restauración. Hemos quizás por ahí sido dañados también de alguna manera, pero esto ya sería para la parte aplicativa, hay una parte doctrinal, ¿no? Una histórica doctrinal, hay profecía aquí, así que hay aplicación profética, pero también analicemos las cosas desde la hermenéutica cristocéntrica, como hemos visto el día de ayer, vamos a ver cómo esto apunta a Cristo, a su reino, y finalmente las implicaciones que tiene ya con motivos prácticos, ¿no? Bueno, ese sería el orden en que hay que ir estudiando, ¿ya? Los detinatarios entonces recuerda que es Efraín, perdón, Israel, que va a tener aquí como símbolo, como sinónimo Efraín, ¿sí? Hemos también hecho unas comparaciones de las aproximadamente 30 veces que se cita al profeta Oseas en el Nuevo Testamento, y es uno de los profetas más citados, sobre todo por su extensión. Muy bien, bueno, entonces estamos listos para ir el día de hoy con los datos, datos y claves, datos importantes para poder analizar correctamente este libro, este libro del Antiguo Testamento, agrupación, profetas menores, y vamos con la gracia de Dios a estar meditando en cada uno de esos profetas menores, ¿no? Uno por uno, en forma cronológica, para ir entendiendo cómo es que Dios habló a su pueblo en determinada época, de acuerdo al orden de los tiempos, de acuerdo a la revelación progresiva, y cómo se iban complementando también estos libros entes, y eso es un factor muy, muy importante. Bueno, entonces vamos a continuar, les voy a mostrar esta porción que hemos preparado, el profeta Oseas, ahí está, y vamos a ponerle en primer lugar el tema, ¿cuál sería el tema? El tema central aquí sería el amor, vamos a ponerlo así, el amor de pura gracia, ¿no? Un amor de pura gracia. Por supuesto, esto sería el amor de Dios, el amor de Dios, el ser humano necesita aprender a amar como Dios ama. Dios ama sin merecimiento, por eso se llama de pura gracia. La palabra gracia significa algo parecido al gratuito, no es como regalo, es darte algo, algún favor, algún obsequio, sin mérito alguno de tu parte, ¿no? Es darte algo que tú no mereces. Gracia, entonces implica un don, ¿sí? Un don no merecido. De pura gracia, entonces, cuando la Biblia habla de gracia, se sobreentiende que no hay nada que uno pueda hacer para ganarse eso. Por ejemplo, la salvación. La salvación a la luz de esto y de todo el panorama bíblico es enteramente por la gracia de Dios. No podemos hacer absolutamente nada para ganar la salvación. Es igual con el amor de Dios. Dios ama a todos los hombres sin merecimiento alguno. El día de ayer hablamos sobre aquellos que tratan de interpretar el amor de Dios a partir de un punto condicional. Dios ama sólo aquellos que le aman. Dios ama sólo aquellos que, qué sé yo, que han sido elegidos. Dios ama solamente aquellos que son de fe. Y no, la Biblia habla de que Dios ama aún a los pecadores. Dios ama aún a un pueblo rebelde, a un pueblo que no quiere saber nada de él. Dios los ama. Entonces, hay evidencia bíblica contundente y Oseas es un libro entero que nos habla de ese amor incondicional de Dios. Por eso hablamos de el amor de pura gracia. Entonces, la gracia no se merece. Tengamos cuidado con las nuevas tendencias que están saliendo el día de hoy que tratan de poner una mezcla, ¿sí? Entre la gracia y las obras. Ellos dicen, sí, es cierto que Dios te salva por gracia, pero eso no quiere decir que hay que dejar de lado las obras. Dios te salva por gracia si tú haces obras. No si nosotros tuviéramos que hacer obras para que Dios nos salve, ya no sería gracia, ¿ya? Ya no sería gracia. Porque gracia implica no hacer nada para merecerlo, absolutamente nada. Y bueno, Pablo en sus epístolas lo va a explicar brillantemente, sobre todo en el libro de Romanos, ¿no? Lo va a explicar muy bien este aspecto de la salvación únicamente por gracia, que dicho sea de paso, es la única doctrina, la única verdad que predica la iglesia de Cristo. Usted eche de ver todas las religiones cristianas o no cristianas y todas las sectas que hay dentro del cristianismo, ninguna predica salvación por gracia, todos predican por obras, ¿sí? Salvación por obras. Ojo, no me refiero tanto a el cliché, porque algunos dicen, no, sí, creemos en la salvación por gracia, pero luego cuando tú profundizas su doctrina, ellos creen que es por obras, ¿no? Porque te dicen, no, si no perseveras, si no haces esto, la pierdes, bueno, salvación por obras. Entonces, los únicos que enseñamos salvación por gracia somos los cristianos bíblicos bien establecidos en la palabra de Dios. La iglesia verdadera de Cristo es la única que enseña salvación por gracia. Ningún a toda religión, ni siquiera las sectas que se llaman cristianas, jamás enseñan salvación por gracia, siempre enseñan por obras, por merecimiento, ¿no? Tú tienes que lograr, tú tienes que ganar tu salvación. Eso es por obras, ¿te das cuenta? Ahí donde tú estás congregando, si te dicen, no, tú tienes que hacer esto, ceremonias, ritos, cumplir, cumplir todos estos mandamientos, cumplir aquello, y tienes que hacer muchísimo para que lo ores algún día ganar tu salvación, bueno, es salvación por obras. Hay que tener mucho cuidado con esos lugares porque no están predicando la doctrina de Dios. La doctrina bíblica es salvación enteramente por gracia. Y bueno, antes de comprender ese detalle de la salvación por gracia, sería bueno comprender el amor de gracia. Dios ama de pura gracia, de ahí que nosotros tengamos conflictos porque hemos dicho que nuestro amor no es así, nuestro amor es condicional. Cuando nosotros buscamos amar a una persona, siempre buscamos méritos para amarle, ¿no? Méritos. Y cuando nosotros buscamos que otros nos amen, también hacemos méritos para que nos amen, ¿sí? Y cuando alguien nos ama, nos cuesta creer que nos ame sin una razón. Y le preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué me amas? A ver, ¿qué de bueno ves en mí? ¿No? Y bueno, si alguien te pregunta así, dile, no, yo veo todo malo en ti. Aunque se moleste, dile, no, yo veo todo malo en ti, ¿no? Y eso hace dar mayor realce al amor, porque el amor verdadero ama a pesar de, ¿no? Entonces, no, si yo buscaría razones buenas, méritos para amarte, mi amor es condicional, por lo tanto es falso. Entonces, hay que aprender ese mensaje de Oseas. El mensaje de Oseas es un amor de pura gracia. Muy bien. Bueno, habíamos dicho que el nombre Oseas implica salvación. El nombre significa salvación. Y en el hebreo, vamos a ver aquí, es el nombre Josué, ¿no? El nombre Josué. Josué, ¿sí? Joshua, Josué. Números 13, 8, ahí vas a ver cómo era el nombre de Josué, ¿ya? Oseas, o sea, Joshua. Luego, griego, en el griego sería Jesús. Jesús, lo mismo, ¿no? Entonces, Josué, Jesús y Oseas significan lo mismo, significa salvación. No, muy bien. Espero que hasta ahí las cosas estén claras, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a seguir viendo estos detalles. Esto de acá de salvación, que está relacionado al amor de Dios. Se solo entiende aquí un mensaje teológico que va a ser avalado por todas las páginas de la Biblia, que es la salvación enteramente por gracia de Dios. No hay salvación fuera de la gracia de Dios, ¿no? Si alguien quiere lograr salvación por sus obras o mérito, jamás lo va a alcanzar, ¿ya? Muy bien. Bueno, continuemos aquí. Ahora vamos a pasar a ver, hermanos, algunas palabras claves importantes para poder entender cómo se va desarrollando este libro, ¿no? Primera palabra clave. Vamos a ir anotando ahí. Idolatría. Idolatría. Uno de los pecados más grandes que Dios siempre condenó en su pueblo es la idolatría. Y ahorita vamos a ver la situación histórica a la que había llegado este pueblo, esta nación. Recuerda que aquí tienes que situarte mentalmente en la época del reino dividido, ¿ya? Ahorita vamos a verlo eso, no te preocupes. Pero vamos pensando en este aspecto de la idolatría. La idolatría aquí era amar y poner la esperanza en otro, digamos, Dios. Dios, aunque existe solo un Dios, pero las personas se creaban sus propios dioses. Estos dioses para ellos eran dioses redentores. Dioses que les iban a dar beneficio. Dioses que les iban a dar protección. Dioses que les iban a dar bendición. Cuando ellos ven que el Dios verdadero Jehová que los había liberado de Egipto no se amolda a sus planes, no se amolda a su manera, a su manera de hacer las cosas. Cuando ese Dios no cumple sus caprichos, entonces simplemente ellos dicen no me gusta este Dios, así que vamos a cambiar. Vamos a cambiar de Dios, no vamos a cambiar a otro Dios que sí nos dé todo lo que nosotros anhelamos. Entonces esa es la idea. La idolatría el día de hoy se traduce de muchas formas. Hay idolatría visible, en donde uno está literalmente postrándose ante un objeto que le ha hecho su Dios. Hay aquellos que hacen de otros, por ejemplo, el dinero se vuelve un Dios para algunos. El materialismo, todo lo que es terrenal, se vuelve amor o Dios para algunos. Hay otra idolatría de tipo interno que no es tan visible, pero simplemente significa que yo confío más en una persona, en un objeto, en algo aparte de Dios. Mi esperanza, mi devoción. Por ejemplo, los hijos pueden volverse ídolos para algunos padres. Cuando ya los hijos se vuelven un obstáculo entre el padre y la comunión con Dios o los principios de Dios. Los hijos se vuelven un obstáculo para servir a Dios es porque los hijos han sido puestos más arriba que Dios. A veces son los padres, los hijos ponen a sus padres por encima de Dios. Y así, hoy día la idolatría podría traducirse de muchas maneras. Podríamos poner nuestra esperanza, nuestra seguridad en el gobierno, en personas, en partidas, etc. Y todo eso es idolatría. Pero aquí la idolatría estaba en su máxima exponencia porque se había abandonado por completo la adoración a Dios. Y se estaba adorando no solo en el corazón, sino en una manera visible, externa, incluso con sacrificios, con ofrendas. Y de una manera política y formal. Se estaba adorando a otros dioses con nombres propios. Entonces era una apostasía total este aspecto de la idolatría. Muy bien, continuemos a otra palabra clave que nos va a ir guiando para ir comprendiendo este mensaje. Maldad. La maldad aquí, hermanos, es nada más y nada menos que el producto de la idolatría. El producto de la idolatría. La maldad va a crecer en el corazón de las personas a medida que esas personas se alejen más de Dios. Cuando alguien aboca su corazón mucho más a otras cosas y a otras personas que no sea Dios, entonces la maldad crece. La maldad es, digamos, simplemente la ausencia de Dios. Cuando nosotros nos acercamos más a Dios, entonces nos alejamos más también de la maldad. El mundo pregunta por qué si Dios existe y si él es bueno y si es un Dios de amor, por qué existe la maldad. Como si Dios estuviese haciendo esa maldad. Y la respuesta es sencilla. Existe la maldad y el mundo es cada vez más cruel y más lleno de maldad porque cada vez se aleja más de Dios. A medida que pasan los siglos, usted ve que hay una generación cada vez más perversa que busca sacar a Dios totalmente del plano. Busca para cada cosa sacar a Dios de la ecuación. Lo que el humanismo está proponiendo el día de hoy, por ejemplo, es que se puede vivir bien, se puede ser moralista y se puede tener éxito sin Dios. Que uno puede vivir cómodamente y en paz entre los prójimos amándonos sin necesidad de Dios. Entonces están buscando siempre sacar a Dios de la ecuación, pero en la práctica no estamos viendo eso. Eso solamente ocurre en el campo filosófico. Si tú debates con estos humanistas, agnósticos, ateos, etcétera, en cuanto a lo filosófico te pueden ganar el debate. Y efectivamente esto ha sucedido en muchos debates que están en el internet. Estos humanistas ganan los debates por argumentos filosóficos, obviamente. Pero en la vida real, en la práctica, pierden totalmente porque el humanismo está trayendo cada vez más maldad, perversidad, crueldad, corrupción al mundo. Ya que el hombre cada vez que se aleja más de Dios, más esclavo se hace de la maldad. Y eso lo dijo Jesucristo. Aquel que hace pecado se hace esclavo del pecado. Él no nace esclavo del pecado. Uno se hace esclavo del pecado. Y a medida que se entrega más al pecado, más esclavo del pecado. Y este mundo está en tinieblas. Este mundo está esclavo del pecado porque le da la espalda a Dios. Siempre el hombre va a buscar, no, yo voy a vivir bien y van a ver todos que vamos a vivir muy bien sin Dios. Y esto no se ve en la práctica. Y esto es lo que Dios va a denunciar aquí. La maldad producto de la idolatría del pueblo, el pueblo de Israel, que ya hace rato había apostatado totalmente de Dios y de sus planes en cuanto al reino mesiánico. Luego también tenemos la palabra cautividad. Recuerda que Oseas ejerce un ministerio casi ya al final de la monarquía en Israel. Y incluso muchos piensan que este escrito se hizo cuando ya el pueblo de Israel había caído. Porque recuerda que primero cae Israel con el imperio asirio y más o menos un siglo después caería Judá con el imperio babilónico. Entonces Oseas tiene que hablar mucho de cautividad porque los de Israel habían sido cautivos por los de Asiria. Y producto de su maldad, producto de su pecado y por ende la retribución y el castigo de Dios. Pero escribe y algunos dicen, por las muchas referencias que encontramos de Judá en este libro, parece que él está escribiéndole a Israel. Él es de Israel, pero él ha salido de Israel, está en Judá y conoce mucho de Judá. Pero tiene mucho que hablar de la cautividad. La cautividad es nada más que lo que acabamos de mencionar, esclavitud. Al fin y al cabo todo empieza por darle la espalda a Dios. Vamos a poner esto aquí, vamos a tratar de graficarlo para que de repente se nos vaya aclarando un poquito. Vamos a poner aquí, se da la espalda a Dios. Comienza por ahí, dar la espalda a Dios. Después vamos a poner esto más abajito. Maldad. Ahora, obviamente, hay ausencia de Dios y crece la maldad. Es producto de dar la espalda a Dios. Y resultado, resultado, le hemos dado lugar al pecado, hemos echado a Dios. Resultado que hay esclavitud. 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 Más o menos vamos comprendiendo el mensaje. Y esta sería, hermanos, vamos a ponerlo así. Esta sería las palabras claves del profeta Oseas que nos ayuda a comprender el mensaje. Sobre todo el mensaje en armonía con la Biblia, ¿no? Con toda la Biblia. A ver, vamos a ponerlo así para que vayan viendo, ¿ya? Muy bien. Acá ponemos así. Y todo esto nos ayuda a ir meditando también, ¿no? Nos ayuda a ir pensando. La esclavitud. El hombre piensa que vive... Es como cuando un hijo se independiza rebeldemente en su casa. Y piensa que va a estar bien, ¿no? Porque va a estar aparentemente sin la opresión de sus padres, sin estar pidiendo, rendiendo cuentas y todo eso. Pero se da cuenta que después tiene que pagar mucho más, rendir más cuentas, hacer mucho más que lo que hacía cuando estaba en casa. Algo similar a la historia del hijo pródigo, que estaba harto, supuestamente esclavo, en la casa de su padre. Sale y se da cuenta que llegó a una esclavitud peor, ¿no? Y bueno, eso es el engaño del pecado, ¿no? Que queremos estar libres, queremos hacer nuestra voluntad para quizás complacernos a nosotros mismos. Pero al fin y al cabo solamente somos esclavos. Pasamos de ser siervos de Dios a esclavos de la maldad y el pecado. Siempre es siervo, no te puedes librar de eso. O eres siervo de Dios o eres esclavo, siervo del diablo y de la maldad. Pero no puedes nunca estar en un estado neutral y eso es lo que la humanidad está buscando. Eso busca el humanismo. Estar en un estado neutral, ¿no? Sin Dios, sin Satanás, simplemente pasarla bien y no se puede. Al darle la espalda a Dios te estás pasando a las filas del diablo, ¿no? Al darle la espalda al diablo uno va hacia Dios. No se puede estar en un término medio o neutro. Siempre estamos en un lado, ¿no? O sea, si le damos lugar a la maldad, entonces es porque le hemos dado la espalda a Dios. Es así de sencillo. Y si estamos dando la espalda a Dios, somos sus enemigos. Porque estamos en el lado de la maldad. Y aquí solamente somos esclavos. En realidad no estamos haciendo lo que nos agrada o lo que queremos. Eso lo dice, por ejemplo, el apóstol Pablo ya aplicando esta realidad de la esclavitud a los creyentes. En Gálatas, si buscas ahí tu Biblia, en Gálatas capítulo 5, vamos a ver ahí. Gálatas capítulo 5, dice en el verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, dice, para que no hagáis lo que quisierais. No hacemos nunca lo que queremos. O hacemos lo que la maldad y el pecado nos impulsa a hacer. O hacemos lo que el espíritu nos guía a hacer. Pero nunca hacemos lo que queremos. Y esto para el hombre sin Dios es una gran realidad, ¿no? Él piensa que está libre de Dios. No, no tengo que estar esclavo de la religión. No tengo que estar yendo al templo. No tengo que estar rindiendo culto a nadie. Ni cuenta a nadie. Yo vivo en libertad. Se cree libre, ¿no? Pero está esclavo del pecado. Porque no está haciendo lo que quiere. Está haciendo lo que el pecado quiere. Lo que la maldad quiere. Lo que el diablo quiere. Y eso hay que comprender en este hilo de pensamiento que nos está dejando el profeta Oseas. Muy bien. Bueno, y después tenemos otra palabra clave. Que se llama restauración. Restauración. Y justamente ahí está lo que estamos hablando. Porque mira, idolatría. Se le dio la espalda a Dios. Luego se vivió en la maldad. Se llegó a la esclavitud. ¿Y qué pasa a continuación? Uno puede esperar aquí la aniquilación, ¿no? Pero no. Viene la gracia. Ese es el mensaje de este libro. La gracia de Dios, ¿no? La gracia no tiene merecimiento. La gracia da sin motivo alguno. Sin condición alguna, ¿no? Y ahí está la gracia de Dios, hermanos, para un pueblo pecaminoso, para un pueblo rebelde, para un pueblo que le dio la espalda completamente a Dios. Y ahí está la promesa de restauración. Volverán a la casa de David, volverán al reino, volverán a Dios y alabarán como un pueblo y recibirán todo lo que han perdido. Qué interesante, ¿no? La restauración. La restauración. Entonces, un mensaje de aliento en medio de la oscuridad. Ahí está. La esperanza siempre descansa en Dios. Te das cuenta cuando ya el mundo no nos satisface, cuando ya todo esto, la dureza del corazón y los placeres y todo, nos han llevado solo a la esclavitud y al vacío. Ahí está Dios. La gracia. La gracia de Dios. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿no? Bueno, Oseas es el único profeta que procedía del reino de Norte, ¿sí? En el capítulo 7, verso 5, habla él del rey del norte como su rey, ¿no? Nuestro rey. Así, no se tiene otro registro de que si algún otro profeta ya perteneció al reino del norte, la mayoría era del reino del sur. Así que, como les dije ayer, básicamente cuando Dios quería hablar al reino del norte, levantaba un profeta del sur y lo enviaba al norte, ¿no? En este caso, Oseas sí era del norte, ¿ya? Pero probablemente esté ejerciendo este ministerio ya cuando la nación de Israel haya perecido, esté en su cautiverio. Y así que es oportuno este mensaje de gracia. Algo muy familiar a lo que estamos viendo en la historia de los jueces. Antes de la monarquía, en la teocracia, gobernaba Dios mediante sus jueces. Y cada cierto tiempo, el pueblo siempre pecaba, ¿no? Se rebelaba contra Dios. Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Luego el pueblo se arrepentía y Dios los restauraba, enviando un juez, los libertaba. Y pasaban años de paz, ¿no? Hasta que nuevamente se rebelaban contra Dios. Y es todo un ciclo que duró 300 años. Pero es lo que está graficando esa historia, es la idea de lo que va a suceder a gran escala con Israel. Israel estará así, dice el profeta Daniel, hasta cierto momento, hasta la venida del Mesías, ¿no? Ellos no van a tener verdadera restauración ni verdadera paz, sino hasta que llegue el Mesías e instaure su reino de justicia y de paz en el mundo. Es la única manera, ¿no? Así que para todas estas personas de este tiempo, el mensaje era simplemente poner su fe en ese reino, en ese Mesías que viene de parte de Dios, renunciando a su propio placer, su propio reino, a todo lo terrenal para buscar lo que es de Dios. Un mensaje muy parecido al día de hoy, cuando Dios pide a las personas convertirse del mundo y de las tinieblas al Dios vivo y verdadero a través de depositar fe en Cristo. La diferencia es que en este tiempo, la fe en Cristo era a futuro, en aquel que habría de venir, ¿no? Aquel que ha de venir, pero hoy la fe en Cristo es mirando hacia el pasado, aquel que vino, aquel que vino y volverá, ¿no? Entonces, eso es la diferencia básica. Bueno, partimos ahora, hemos visto aquí todos los detalles de las palabras claves. Partimos ahora, hermanos, a ver la situación histórica, ¿ya? Para entender un poquito más de los detalles aquí. La situación histórica en torno a este profeta, el libro, el libro de Oseas. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a ir ordenadamente para que no nos vayamos a perder, vayamos a entender muy bien, ¿ya? Ya sabemos que su mensaje es dirigido hacia el reino del norte, pero vamos a ver este detallito acá. Habían ocurrido 200 años, ¿ya? Entre Oseas, vamos a ponerlo aquí, en esta parte de aquí vamos a poner a Oseas, ¿ya? Ahí queremos llegar hacia el tiempo del profeta Oseas con su mensaje a la nación de Israel. ¿Qué ocurrió 200 años antes? Vamos a ver aquí que el reino, aquí estamos en la etapa, digamos, vamos a ponerlo así, ¿ya? Vamos a ponerlo así para ir entendiendo un poquito más. Acá está. Aquí vamos a poner reino unido. El reino unido duró tres generaciones, ¿recuerdan? Con Saúl, David y Salomón. Muere Salomón y después de Salomón se levantaría el hijo de Salomón, Roboán, con el cual el reino se dividía en dos. Ahora, esto no es producto solamente de la rebelión de Roboán, sino también del mismo Salomón, ¿ya? Si sabes la historia, en realidad Dios debería haber destruido o dividido el reino cuando Salomón aún vivía. Pero no lo hizo así, le dijo a Salomón, ¿por qué? Por amor a David, su padre, ¿no? Por amor a David, voy a tratar de arandarlo un poquito más para aquellos que tienen problemas de visión. Entonces, por amor a David, Dios le dijo a Salomón, voy a dividir el reino después de que tú hayas muerto. Por amor a David, tu padre. Así que, por eso que Salomón muere, ¿ya? Y recién Dios, con el hijo de Salomón, recién ejecuta su castigo, su juicio de dividir al reino en dos. Entonces, tenemos aquí, vamos a poner a... Acá está. Aquí vamos a poner el reino, sería del sur, ¿ya? Reino del sur, eso que lo vamos para abajito. ¿Cómo se llamaba el reino del sur, recuerden? Muy bien. Judá. Ajá. Esto. Y a partir de ahí, date cuenta, los reinos comienzan a existir en paralelo. Un reino se va al sur, Judá, tribu de Judá y Benjamín. Y las otras diez tribus se van al norte, ¿ya? Al norte. Ahora, la tribu de Judá, perdón, el reino de Judá, que es el reino del sur, permanecía fiel a la casa de David, ¿ya? Y esto es lo que vamos a ir poniendo acá. Acá. Cuando ellos dicen que son fieles a la casa de David, entonces son fieles al pacto de Dios. ¿Siguen adorando entonces a quién? A Jehová, ¿ya? La casa de David, ahí está. Pero, ¿el reino del norte entonces a quién van, a quién adorarían? Ellos se fueron a la idolatría y pusieron al becerro de oro como su dios oficial, ¿ya? El becerro de oro. ¿A qué te vas a recordar el becerro de oro, no? A Egipto. La situación de Israel fue pecaminosa, ¿no? Aún cuando ya habían salido de Egipto. Siempre su corazón idólatra. Entonces, vamos a poner acá, para que no se nos vaya a olvidar. Acá. Esto es el reino del norte, ¿ya? Ya, el reino del norte que se llama Israel. Muy bien, lo vamos a adecuar así. Ajá. El reino del norte entonces Israel se fue de la casa de David, renegó de eso y comenzó a dar culto oficial al becerro de oro. Entonces, date cuenta que hay un reino separado de diez tribus que son totalmente rebeldes contra Dios, están en una total apostasía. Esto ocurrió, date cuenta, doscientos años antes del mensaje del profeta Oseas, más o menos, para ir entendiendo el panorama. Muy bien, bueno, durante este tiempo, estos dos siglos, ¿qué va a pasar? Dios va a hablar continuamente a los dos reinos. El reino del sur, que es Judá, el reino del norte de Israel. Y va a enviar varios de sus profetas al reino del norte para hablarles de su situación, ¿no? Para que se arrepientan, para que vuelven a Dios. ¿Qué profetas uso Dios? Vamos a ver, muchos de ellos los conocen, ¿no? Uno de ellos, Elías. No sé si lo pongo acá de... Ahí está. Elías, uno de ellos, que Dios utilizó para hablarle al pueblo de Israel. También, después de Elías, por supuesto, vamos a poner así, Eliseo. Sí. Eliseo también Dios va a levantarlo ahí para hablar. Luego también vamos a ver aquí a Amos. Que ya hemos visto la vez pasada, es contemporáneo también con Oseas. Amos. Ahora, vamos a poner también aquí a otro profeta, que también está ahí cerca de la época. Que aunque su libro no va a ser propiamente para el reino de Israel, sin embargo, tiene que ver mucho con la situación de Israel. Ese profeta, Jonás. Sí, tiene que ver mucho con la situación de Israel. Recuerda que en este tiempo Israel iba a caer a manos del imperio Asirio. Y la capital del imperio Asirio, ¿cuál era? Nínive. Nínive, pues. A donde finalmente Jonás es enviado. Ahora entiendes la negativa de Jonás. Porque este pueblo Asirio había hecho mucho daño, como él me lo dice, a su pueblo, pues, ¿no? Mucho daño al pueblo de Israel. Entonces, cuando Jonás está enviando un mensaje a Nínive y cuando Nínive se arrepiente, es un claro mensaje también a Israel. ¿Sí me dejo entender? Entonces, de así unificamos también los libros de nuestras Biblias. Porque a veces no sabemos qué relación hay. ¿Por qué de pronto hay una historia de que se le predica a un pueblo pagano, un pueblo gentil? ¿Y qué tiene que ver eso con el pueblo de Dios? ¿Qué tiene que ver con el plan mesiánico? Bueno, tiene mucho que ver. Porque este pueblo perverso, este pueblo que le ha dado la espalda a Dios, consideraba que era bueno a sus ojos. ¿Sí? Y que los impíos eran los asirios. Ellos pedían muerte a los asirios. Por eso que Jonás no quería predicarles, no quería salvación para ellos, quería fuego para ellos. Eran perversos, sí. Pero Dios le va a dar una tremenda lección aquí de cómo es su misericordia para con ese pueblo extremadamente impío, que ellos consideraban más pecadores que ellos mismos. Es un cuadro, hermanos, que habla de la gran misericordia de Dios y de su gracia. Y esto, por supuesto, es un claro mensaje indirecto a Israel. Que para que ellos reconozcan a su Dios, para que ellos sepan con qué señor están tratando, para que ellos entiendan del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios. Así que ahí tenemos varios profetas, Elías, Eliseo, Jonás y Amós. Y ahora va a enviar al propio Oseas, ¿no? Al propio Oseas para hablar a este pueblo tan difícil. O sea, es como si Dios le estuviese diciendo, ustedes son más perversos, ustedes son más terribles que los asirios. Esto era un golpe muy bajo. Es algo que Jesús también usaría después, ¿recuerdan? Cuando le habló a los judíos y le dijo, bueno, ¿saben qué? Los de Sodoma y Gomorra van a tener, qué sé yo, castigo más tolerable que ustedes, ¿no? O cuando habló de, mira, estos paganos, ¿no? De, por ejemplo, la reina de Saba o cuantos citólatras que en el Antiguo Testamento alcanzaron misericordia de Dios, ellos se levantarán y los condenarán a ustedes, ¿no? Porque ellos oyeron, porque ellos hicieron algo al respecto, porque ellos reflexionaron, se arrepintieron, mira a Nínive, ¿no? Pero ustedes, con todo lo que se jactan, ustedes no se arrepienten, ¿no? Entonces, este de provocar celos está en la Biblia. Está en Romanos capítulo 11, por ejemplo, ¿no? En Romanos capítulo 11, si tú buscas ahí, vamos a nuestras Biblias. Romanos capítulo 11, dice en el verso 13, ¿no? En el verso, no, verso 11, dice, Digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos, ¿no? Para provocarles a celos, ¿no? Entonces, ah, Dios a veces trata con el otro pueblo para que Israel tenga celos. Verso 14 dice, Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, ¿no? Vamos a despertar la tensión de ellos. Qué interesante, en una etapa en la que Dios está demostrando tanto amor a este pueblo, este pueblo que no quiere arrepentirse, Dios echa la mirada al pueblo gentil y la idea es provocarle a celos, ¿no? Despertar su atención y que ellos a través de eso entiendan el gran amor y la misericordia de Dios. Qué triste es que a pesar de todo esto, el intento de Dios y su amor tan grande y demostrado, Israel no haya aceptado esto, que Israel no haya aprovechado este gran amor de Dios, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí está entonces la situación histórica. La situación histórica que podríamos nosotros ir añadiendo a nuestro material para poder entender mejor cómo se ha desarrollado todo este cuadro en torno a la nación de Israel y algunos también recién van comprendiendo esta diferencia, ¿no? Entre dos reinos, date cuenta, que mientras la casa de David, el reino del sur, estaba aquí teniendo su propia historia, que también se va a narrar en otros libros, el reino de Israel, la Díaz Tribus, también tenía aquí su propia historia y tú tienes que hacer esa división y muchos libros tienen que ver o con el reino del norte o con el reino del sur, ¿no? Cuando nosotros no tomamos en cuenta esto en nuestra interpretación bíblica, solemos interpretar toda la vida como un solo tirón y a todo como un solo reino, entonces ahí vienen las confusiones, ahí viene la complejidad para algunos y no se saben hallar en el texto bíblico, ¿no? Muy bien, después ya explicaré más detalles de esto porque aquí todavía hay muchos otros libros que hay que encajar bonito en la historia, en su tiempo, para no cometer errores en nuestra interpretación. Muy bien, bueno y pasamos a lo siguiente, vamos a ver ahora los pasajes claves, ¿ya? Pasajes claves en el profeta Oseas. Ayer hemos visto algunos pasajes de comparación, ¿ya? De comparación con Oseas y el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver los pasajes que son claves, que son centrales para poder entender bien este libro, ¿sí? Bueno, saludamos también a nuestros hermanos ahí en el Facebook. A Lilian Fiorella, a Laura Ospina, a Marcelino Ramírez, bendiciones. A Noenigoche también, a Yannick Díaz, a nuestra hermana Bela Esquer también, bendiciones. A Teresa Cortés, Miriam Díaz. Pau Davis, Dios lo bendiga a mi hermano en Cristo. Jesús dice siempre agradeciendo a nuestro Padre Celestial por este nuevo día que nos regala y que todo sea a su voluntad. Y si en algún momento erramos, fallamos, pecamos con la mente o con los hechos, nuestro Padre Celestial nos perdone. Nadie es perfecto, solo nuestro Dios. Amén. Amén, claro que sí, ¿no? Hay que siempre tener conciencia de cómo es nuestro Dios, quiénes somos nosotros y estar a cuenta siempre con nuestro Señor, ¿no? Muy bien, entonces continuamos, ¿ya? Bueno, en esta parte final vamos a ver ahora los pasajes claves en el profeta Oseas. Comenzamos con el capítulo 1. Comenzamos con el capítulo 1 y a medida que vayamos escribiendo estas citas, de repente escribir, si no toda la cita, escribir de repente por lo menos algo clave, ¿no? Algo en referencia para poder ir plasmando la idea, ¿ya? Muy bien, ahí está. Bueno, entonces vamos con el capítulo 1 y el verso 10, que es uno de los pasajes más claves de este libro, ¿ya? Entonces vamos abriendo también nuestras Biblias. Vamos abriendo nuestras Biblias. Oseas, capítulo 1, verso 10. ¿Qué dice? Dice así, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Muy bien, ¿de qué está hablando aquí del remanente? Pablo lo va a explicar en Romanos capítulo 9, como ayer también estuvimos viendo. Y Pablo añade aquí que esto no lo dice solamente de los judíos, sino también de los gentiles, ¿no? Hablando de que la salvación es gracia para todo aquel que crea, todo aquel que ejerce fe en Cristo, no solamente para los de la descendencia, ¿no? Entonces el remanente también sería de fe, no de ascendencia genética o humana, ¿no? Entonces ahí aplica esto, vosotros, en el lugar que se les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Recuerda que ellos se habían apartado de la casa de David, habían rechazado a Dios y por ende no son más pueblo, pero Dios promete una restauración para ellos, ¿no? Dice, sois hijos del Dios viviente. Quizás esta es la frase que podríamos ir añadiendo acá para ir recordando esto y meditar, ¿ya? Ahí está, les será dicho así, sois hijos del Dios viviente. Muy bien, tenemos otro pasaje clave que estaría en el capítulo 2, verso 23. Creo que el día de ayer también lo leímos. Capítulo 2, verso 23, ¿ya? Vamos a buscar acá. Muy bien, ahí está nuestra Biblia, o sea, es capítulo 2, verso 23. Dice, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo ruamá y diré a lo ami, tú eres pueblo mío y él dirá Dios mío. Ahí está, esta frase de aquí, que también ayer ya hemos explicado, pero cuando vayamos a la síntesis expositiva también vamos a verlo mucho más, ¿ya? Y vamos a poner aquí esa siguiente frase. Tú eres pueblo mío y él dirá Dios mío. Entonces, cuando vemos estos versículos y también los empatamos con el Nuevo Testamento, entendemos que aquí es un mensaje unificador, extensivo, que habla no solamente de la salvación a los judíos, sino habla de la salvación por gracia a todas las personas, ¿no? Muy bien, vamos a ver acá. Ahora el siguiente es el capítulo 4, capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1, vamos a buscar Oseas 4.1. Dice, Bueno, ahí vas a leer luego todo el contexto, después damos una explicación, este pasaje del verso 2 sobre todo, que se hace alusión a una de las canciones de Marcos Vidal, ¿no? De la situación del mundo sin Dios. Bueno, entonces ahí está, verso 1, ya, capítulo 4, verso 1, y vamos a poner esta frase de acá. Jehová contiende con los moradores de la tierra. Ajá, aquí vamos a poner, Jehová contiende con los moradores de la tierra. Acá no me alcanza, así que lo voy a poner así nomás, ¿ya? Muy bien. Ahí está. Bueno, pasamos al siguiente pasaje. Sería ahora el capítulo 6, el verso 6 también, ¿ya? Capítulo 6, capítulo 6, versículo 6. Oseas, capítulo 6. El verso 6 dice así, ¿no? Bien, algo que ayer también explicamos, que se citaba en el Nuevo Testamento, y que tiene que ver mucho, entonces, con el mensaje de Oseas y también el mensaje bíblico. Bueno, los sacrificios aquí se refieren ya al ritualismo, ¿no? Al aspecto externo de la religión. Y misericordia, aquí hablaba del arrepentimiento. El arrepentimiento. La misericordia, en primer lugar, parte de Dios, porque Dios está teniendo misericordia de un pueblo perverso, pecaminoso. Y, como consecuencia, los hombres tienen que también aprender a tener misericordia entre ellos, ¿no? Y esto es lo que en la época de Jesús, los religiosos, los fariseos, no estaban cumpliendo, ¿no? No tenían misericordia. Y, como Jesús mismo en otra parte les recalca, ustedes ponen tanto énfasis en el aspecto externo de la ley, hasta en el diezmo. ¿Cómo diezmaban ellos? Ellos diezmaban, traían sacos de granos, y ellos tomaban unos sacos vacíos y comenzaban a diezmar. A ver, nueve granos para mí, un granito para Dios. Nueve granos para mí, un granito. Y así diezmaban, imagínate. Y ustedes diezman la menta, el comino, el eneldo, y dejan lo más importante de la ley, que era el aspecto interno, ¿no? La misericordia, la misericordia, el amor, ¿no? A lo que Dios quería llegarles. Entonces, tenían que ir a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? Oseas 6.6. Bueno, buscamos también ahora el capítulo 8. Vamos a ver acá, vamos a, ajá. Ahora vamos al capítulo 8, ¿ya? Verso 7. Capítulo 8, verso 7. Buscamos en nuestras Biblias. Oseas 8. Verso 7 dice, Hablando del castigo, de la retribución, ¿sí? Vamos a ver. Sumamos esta frase de acá. No tendrán mies. Separamos esto. Y ahí vamos a colocar esta frase, ¿no? Que habla del juicio. Habla, obviamente, de que ustedes simplemente van a sembrar lo que han, o sea, van a cosechar lo que han sembrado, ¿no? No tendrán mies, ni su espiga hará harina. La condición tan triste, lo que hemos meditado hace un rato, la condición deplorable a la que llegan tras haber abandonado a Dios. ¿Sí? Seguimos, los pasajes claves, hay que anotarlos bien. No se nos vayan a olvidar. Este hilo de pensamiento en todo el libro, y así poder entenderlo mucho mejor, ¿no? Ahora vamos al capítulo 11. En el capítulo 11 vamos a tener varios versículos. En primer lugar, el del verso 1 al verso 4. Vamos a poner así, ¿ya? Vamos a ir buscando entonces en nuestras Biblias, Oseas capítulo 11. Oseas capítulo 11. Vamos a subir esto un poquito para que nos vaya a ir alcanzando, ¿no? Bueno, entonces, después de buscar Oseas 11, vamos a leer primero los primeros versículos, los primeros cuatro versículos. Versículo 1 al versículo 4. Dice así. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían saumerios. La condición de idolatría que hemos hablado. 3. Dice yo, con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos, como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Muy parecida a las palabras de Jesús cuando miraba, contemplaba a Jerusalén, decía cuántas veces quise. Cuántas veces quise juntaros como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis. La condición de rebeldía, a pesar del gran amor demostrado de Dios, a pesar de que Dios los busca una y otra vez, los llama, los llama, pero dice cuanto más yo los llamaba, más se alejaban. Entonces, esa es la frase que vamos a poner aquí. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Ajá. Vamos a colocar aquí esta frase. Ahí está. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Muy bien. Ajá. Bueno, vamos a pasar esto mejor al otro cuadrito, para que nos alcance bien, ya. Para no hacer muy apretadito acá la diapositiva. Recuerden que les estamos compartiendo todo esto que vamos elaborando aquí. La estamos compartiendo en nuestro blog de libros, libros y recursos gratuitos, que ahí en los comentarios les vamos a dejar. Usted puede ingresar ahí y descargar lo que hasta ahora hemos compartido. Hemos compartido ya los visuales de la introducción. También hemos compartido los visuales del profeta Amos. Y también hemos compartido ahora los visuales del profeta Agdias. Y todavía no hemos subido de OSEAS porque lo estamos elaborando aquí, a medida que vamos haciendo la clase con ustedes. Y ustedes puedan de repente aprovechar esto para conocer, ver también cómo poder hacer estos recursos para su propio ministerio. Muy bien, entonces ahí en los comentarios les vamos a poner el enlace de descarga en la descripción del video también, para que pueda usted descargarse estos visuales totalmente gratis en material PDF, ya. Los pueden hacer como diapositivas o imprimir también. Vamos a duplicar esto. Ahí está. Y vamos a copiar el último, que es este de acá. Ajá. Ya, lo vamos a poner en la parte de arriba, ya. Para que nos alcance. Muy bien. Ahora, muchos me preguntan qué programa, qué software estoy usando. Estoy usando el Corel, Corel Draw, ¿sí? Que tiene muchas ventajas para hacer todo tipo de diseños, ¿no? Y también lo puedes exportar en PDF o en imagen, en lo que desees, ¿no? Esa es la ventaja. Parece que es muy fácil de usar. Muy bien, vamos a ir entonces colocando nuestros últimos versículos. Ya. Esto lo dejo así para que, pues, podamos escribir ahí. Ya está. Oseas 1, 4. Luego, perdón, luego vamos a poner Oseas 11, del 7 al 9. Seguimos en el 11, del 7 al 9. Ahí está. Muy bien. Vamos a buscar eso entonces. Verso 7, verso 9. Dice así. Entretanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo. Ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Me llaman el Altísimo, pero nadie me quiere enaltecer, ¿no? Qué interesante esto que el Señor les dice. Luego dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Akma o ponerte como Ceboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Guau, qué palabras tan intensas de parte de Dios. Dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. No los voy a destruir. Ahora, no es que los deja sin castigo, pero no los va a consumir. No los va a consumir. En medio de su ira y su castigo, Dios está dando también su amor y su misericordia. Vamos a ver después, ya en las siguientes clases, una sección, veremos los atributos de Dios. Y cómo atributos de Dios siempre están en armonía. Porque Dios puede dar de su ira, de su castigo y retribución, y al mismo tiempo Dios está dando misericordia y gracia, ¿no? Sin contradecirse, en perfecta armonía. Así que vamos a poner acá, vamos a poner aquí la frase que dice... ¿Dónde está esta frase que vamos a poner? Ah, ya, acá está. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Ya, esto es lo que vamos a poner acá, ¿ya? Cuando tú te sientas así, compungido, cuando te sientas merecedor de la ira divina, que has fallado, algunos se sienten miserables, han abandonado los caminos del Señor, han abandonado la iglesia. O sea, siempre recuerda estas palabras de Dios, a este pueblo tremendamente perverso. Dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. La gran misericordia de Dios, el amor de pura gracia de parte de Dios, ¿no? Muy bien, después tenemos el capítulo 13, pasamos a Oseas capítulo 13, el verso 14, ¿ya? Vamos allá, al capítulo 13, recuerda que tiene 14 capítulos, Oseas, no te vayas a olvidar eso. ¿No? Verso 14 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, o muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, o Seol. La compasión será escondida de mi vista. Acá cuando habla de la compasión escondida se refiere ya al mal, a la muerte, ¿no? Dios promete al pueblo que él mismo va a destruir a la muerte, al imperio de la muerte, y hará entrar a ese pueblo en victoria. Entonces, cuando el pueblo de Dios estaba mirando, por un lado, el castigo divino, y por otro lado, la gracia divina, y comprende que su gracia es abundante sobre el castigo, como diría Pablo, cuando abundó el pecado sobre, abundó la gracia, y ellos cuando ven la enorme gracia de Dios, este tamaño amor de parte de Dios, ellos obviamente se conmueven, se compugen, y encuentran una verdad que también el día de hoy nos impacta, es que la gracia quebranta más que el castigo. Como diría Santiago, la misericordia triunfa sobre el juicio, ¿sí? Y entonces Dios obra de gracia y misericordia. Como diría también otros pasajes de la Biblia, es lento para la ira, no dice que es nulo para la ira, es lento para la ira, pero grande en misericordia. Entonces, Dios equilibra sus atributos de esa manera, porque su corazón se inflama de amor, de compasión. Él sabe que a este pueblo pecaminoso le espera una eternidad de sufrimiento y de dolor y de castigo, y entonces por eso extiende su misericordia, ¿sí? Para que tengan tiempo de arrepentirse. Así que este es un llamado muy grande a Israel, no solo desde la ira, sino desde la gracia, la misericordia. Ahora entendemos por qué tanta justicia de parte de Dios, porque Dios les demostró de toda manera posible, les habló de todas las formas que se puede, y con todo, este pueblo duro de servicio, nunca se arrepintieron como nación, ¿no? Muchos de ellos sí fueron salvos porque acudieron al llamado, pero como nación no lo hicieron. Y eso conllevó mañana más tarde a que crucificaran a su propio Mesías, ¿no? Y sean apartados por Dios por largo tiempo. Bueno, entonces vamos a poner aquí esto que nos habla mucho del amor de Dios y de la victoria que Él dará a aquellos que confían en Él, a aquellos que se arrepienten, ¿no? Así que ponemos aquí esta frase de resumen. A ver, un momento, vamos a tratar de encajarlo acá. Ahí está. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Ahí vamos a colocarlo para que, ya. Muy bien. Y ahora terminamos con Oseas capítulo 14, verso 4. Uno de los pasajes claves también. Vamos al capítulo 14. Y leemos el versículo 4. Dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Ahí está el versículo clave que de ahí extraímos este título, ¿no? Este título, amor de pura gracia. Qué hermoso. De pura gracia. O sea, no voy a introducir nada de otro elemento. Los voy a amar de pura gracia. Hermanos, si Dios no nos amaría de pura gracia, imagínese. ¿Qué sería de nosotros, no? Los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Dice, yo seré Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el líbano. Y habla de la restauración de Israel. Habla de Suragamur. Así que vamos a ver que Dios también promete aquí sanidad. Sanidad. ¿Sí? Wow. Es un cuadro maravilloso. Por supuesto, también de la salvación que Dios promete a todas las personas que con corazón sincero vengan a los pies del Señor. Se arrepientan y quieran, pues, formar parte de su pueblo, ¿no? Que vamos a poner aquí. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia. Ahí está. Qué hermoso. Por supuesto, sí. Nos conmueve a veces hablar de la ira de Dios. Nos impacta su juicio. Por ejemplo, cuando hemos visto a Mos. Hemos visto lo terrible de la ira de Dios, ¿no? En las días también vimos mucho de eso. La retribución de Dios. Pero siempre estábamos viendo el elemento de la misericordia. Solo que Oseas lo resalta mucho más. En el libro de Oseas se resalta más, más, más que nada la misericordia y el amor de Dios. Un amor de pura gracia. Bueno, y ese es el mensaje central de todo este libro. Vamos a poner aquí para aquellos que no pueden ver bien. Muy bien. Entonces, hermanos, hasta aquí vamos a llegar hoy con los datos claves. Vamos a pasar luego ya a la parte expositiva. Vamos a ir libro por libro. Y vamos a hacer algunos cuadros también que nos ayuden a analizar. Cuadros sintéticos que nos ayuden a analizar bien estos 14 capítulos de Oseas. Y buscaremos también entenderlos a la luz del panorama general de la Biblia, ¿no? Cómo complementa la teología de la Biblia, a los otros libros y todo eso. Y bueno, entonces les esperamos el día de mañana, el mismo horario, para continuar con el estudio de este libro. Pero recuerda, martes a jueves estamos exponiendo este libro en este mismo horario, ¿no? No solo este libro, sino todos los profetas menores. Es un estudio general a los 12 profetas menores. Si no has tenido los primeros estudios de la introducción y el profeta Amos y el profeta Díaz, lo tenemos grabado. Está en YouTube, nuestro canal Argumentos Bíblicos, puedes acceder a nuestra lista de producción, los profetas menores. Y también aquí en la fanpage Pastor Jonatán, donde estamos también teniendo una serie en la lista de videos. Una serie de los profetas menores, también puedes acceder ahí para ver desde el principio. O si aún ya lo has visto, puedes repasar porque va a ser de mucho provecho, ¿no? También te animamos a estar compartiendo esos videos para bendición a otras personas, ¿sí? Bueno, entonces recuerda que estamos siempre también teniendo varios recursos gratuitos en nuestro blog. Nuestro blog Libros y Estudios Gratuitos en PDF, que estamos siempre compartiendo. Ingresa, comparte, ¿no? Son estudios que los hacemos aquí. Y bueno, los compartimos para que sean bendecidos, puedan aprovecharlos si acaso también tienen ministerio, ¿no?